Rosario vibra en la emoción del homenaje. Se inaugura junto al Paraná, en las mismas barrancas predestinadas donde se alzaron para la gloria las baterías de Belgrano, el monumento, el templo de la bandera. Aquí, donde nació a la eternidad el pabellón sin mancha, se reúne el pueblo. Una vibración rumorosa, voz multitudinaria de la ciudadanía, dice que aquí están los argentinos para rendir homenaje a Belgrano en su más excelsa creación. Vibra el clarín, solemne y sencilla, augusta y luminosa, la bandera cumple su vuelo augural hacia el tope del mástil, hacia el cielo de donde la arrebatara un instante de inspiración sobrehumana. Hemos honrado todos el lábaro sagrado, pisado por Dios desde el comienzo de los tiempos en el asta gigante de los Andes, hecho paño de gloria por Belgrano. Hemos evocado, hermanados en liturgia de amor, la hora luminosa en que flameando al tope de un mástil, la bandera nos dijo que había nacido, joven y eterna, generosa y fuerte, libre y altiva, la patria bendita de los argentinos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!